Mientras el Partido Popular pide al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, una explicación ante la falta de presupuestos regionales después de 20 días del no, el PSOE regional y también de la provincia hacen culpables de esta situación precisamente al Partido Popular y a los que hasta hace nada eran sus socios a Podemos por haber sido los responsables del vacío presupuestario en la comunidad autónoma. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, primero conocemos los titulares y después comenzamos. Lola Medino exige una respuesta inmediata a Paje ante la inexistencia de presupuestos en Castilla-La Mancha para 2017. Ante las críticas del PP, el vicepresidente regional afirma que el gobierno está trabajando para dar salida a los presupuestos, y en Ciudad Real Blanca Fernández señala como responsable de esta situación al PP. Y el calor y la escasez de lluvias de abril la han obligado al gobierno regional a reaccionar en previsión de que se produzcan incendios forestales importantes antes de la época de alto riesgo. Bien, comenzamos esta mañana la concejala del Grupo Municipal Popular de Ciudad Real y también portavoz de Agricultura del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha declarado que Castilla-La Mancha no se merece, dice a un presidente como Emiliano García Paje. La Popular considera insólito que después de 20 días del no de Podemos a los presupuestos regionales, el presidente aún no haya dado ninguna explicación, hecho que ve como una prueba más, según dice ella, de una nefasta gestión. La explicación, según Lola Merino, es que García Paje está más preocupado de las primarias del PSOE que del bienestar de sus paisanos y todo, asegura la del PP, por mantener su sillón. El Partido Popular no entiende cómo después de 20 días del no de Podemos a los presupuestos regionales desde el gobierno regional no se haya dado, según ellos, ninguna explicación al respecto. Y es lamentable que después de 20 días que han pasado y que esta tierra no tiene presupuesto económico, tenemos a un presidente callado, ausente y pasivo. No le importa a Castilla-La Mancha, no le importa a los castellanos manchegos, solo tiene un interés, que es un interés personal y es un interés partidista. Él está obsesionado, y lo vemos en los medios de comunicación, por acompañar a Susana Díaz y que Susana Díaz sea la secretaria general del PSOE. Es lo único que le preocupa, porque ahí está su futuro político. Castilla-La Mancha no le preocupa. Que Castilla-La Mancha no tenga presupuestos no le preocupa. Que la educación, la sanidad, la dependencia, la agricultura y la ganadería estén pendientes de un hilo, al señor García Page no le importa en absoluto. ¿Esto qué supone? Pues que se está frenando y se está arrebatando las oportunidades de futuro que tiene Castilla-La Mancha. La hipótesis de la popular es que Emiliano García Page se siente cómodo con esta negativa, ya que así tapa, dice Merino, su nefasta gestión en los servicios sociales. Además, la concejal asegura que el líder regional está pasivo en este tema, pero no en apoyar a Susana Díaz en las primarias para salvaguardar su sillón. Pero nosotros, desde el Partido Popular, como un partido serio, evidentemente, y pensando en Castilla-La Mancha, pensando en nuestra tierra, pensando en los castellano-manchegos, pues le tenemos que exigir a Page una respuesta inmediata ante este hecho histórico que supone que por primera vez en Castilla-La Mancha, por primera vez, no tengamos un presupuesto económico para este 2017. Y han pasado ya 20 días, 20 días, y García Page sigue dando la callada por respuesta. Una tierra como la nuestra, como Castilla-La Mancha, con gran futuro, emprendedora, con un gran peso en el sector agrario y que no se merece a un presidente como el señor García Page, que no sabe estar a la altura de las circunstancias. Y lo estamos viendo. Después de 20 días del no de Podemos a los presupuestos de Castilla-La Mancha, los castellano-manchegos, tenemos derecho a saber qué va a pasar con la financiación de los servicios sociales básicos. Además, Lola Merino, como portavoz de Agricultura del Partido Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha recordado que 1.800 jóvenes agricultores están aún pendientes de incorporarse al mundo agrario tras la promesa del Gobierno regional de una ampliación de crédito que aún no se ha producido. Les recuerdo que en Castilla-La Mancha tenemos a 1.800 jóvenes pendientes de querer incorporarse al sector agrario. ¿Saben ustedes los que son 1.800 jóvenes cotizando dados de alta en la Seguridad Social como jóvenes agricultores y ganaderos? 1.800 que están todavía sin resolver y que ellos prometieron una ampliación de crédito y que, por tanto, deben decir ya si esa ampliación de crédito se va a producir y cuánto es esa ampliación de crédito para dar respuesta a esa incorporación de 1.800 jóvenes que necesita el campo de Castilla-La Mancha, pero que además serían casi 2.000 jóvenes que sacaríamos del paro y que ellos tienen su futuro puesto en el sector agrario. Otro asunto tratado por Merino han sido las famosas zonas CEPA, asunto en el que, según la Popular, la provincia de Ciudad Real ha sido la gran olvidada del Gobierno García Paje. Y han sacado un decreto de ayudas directas y que no hay dinero para todos los agricultores y ganaderos afectados. La provincia de Ciudad Real la han dejado entera fuera. Pero ellos han prometido ya una ampliación de crédito. ¿Con qué dinero? ¿De qué manera? ¿Con qué dinero vamos a afrontar las ayudas a la agricultura ecológica? ¿Cuándo va a pagar el señor Paje todo lo que le debe a los agricultores de la PAC desde el año 2015? Ahora mismo estamos en una época muy mala para el sector agrario. Estamos ante una sequía muy dura y muy grave para esta tierra. Y todavía tiene a los agricultores y ganaderos, más de 7.000 agricultores y ganaderos, sin cobrar la PAC desde el año 2015. ¿Ustedes se imaginan que fuéramos a coger la aceituna en la cosecha de este año y no le pagáramos a los que cogen la aceituna? Y al año que viene le decimos vamos a coger la aceituna y tampoco les pagamos. Y llega el año siguiente ¿quién va a coger la aceituna? Ayer el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, acudió, como recordarán, a Ciudad Real para mostrar el apoyo al gobierno regional a FENABIN, dotando a la Feria del Vino una partida de 500.000 euros. Ante esto, Lola Merino se ha hecho una pregunta. Si no hay presupuestos, ¿de dónde van a sacar el dinero? Ayer vino el consejero de Agricultura, el señor Martínez Arroyo, y vino a presumir de que era la primera vez que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ponía medio millón de euros para FENABIN. Yo les voy a recordar que el señor Barreda puso cero euros para FENABIN, cero euros. Que el señor Page ha puesto cero euros para FENABIN y que por primera vez en los presupuestos aparecía una partida de 500.000 euros. Pero si no hay presupuestos, nuestra pregunta es, ¿hay partida? Según el Partido Popular, Castilla-La Mancha está en jaque, paralizada y todo por un pacto que ellos consideran de partidos perdedores. Las consecuencias, dice Lola Merino, son dos. Por un lado, el gobierno regional ha conseguido un récord de deuda de 14.000 millones, lo que supone que cada castellano manchego debe 7.000 euros por cabeza. Y la segunda, que por primera vez en la historia la región está sin presupuestos. Estas son las consecuencias de un pacto entre perdedores. Cuando se juntan dos partidos perdedores con la única intención de adquirir el poder, pues es lo que pasa. Que no importa Castilla-La Mancha, no importa los castellanos manchegos, no importa la educación, no importa la sanidad, no importa la dependencia, no importa la agricultura, no importa la ganadería, no importa nada. Lo único que importa es coger el sillón del poder. Pero a nosotros, evidentemente, tenemos claro que no se puede seguir jugando con el futuro de los castellano manchegos. Y miren, a día de hoy, ¿saben lo único que ha conseguido el señor García Page en los dos años que lleva de gobierno en Castilla-La Mancha? Pues es lo único que ha conseguido. Ha sido no tener presupuestos para esta tierra en el 2017 y haber batido el récord de deuda. Actualmente Castilla-La Mancha ya tiene una deuda de 14.000 millones de euros. Casi 7.000 millones de euros, perdón, casi 7.000 euros debemos cada uno de los castellano manchegos. Y eso se lo tenemos que agradecer al señor Page. Ante las críticas de pasividad, ante la falta de presupuestos regionales, el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro ha explicado que el gobierno regional está ya inmerso en varias reuniones, casi en 200, como ya dijeron, con todos los grupos políticos, para intentar llegar a un acuerdo para dar luz verde a dichos presupuestos. El vicepresidente ha mandado un mensaje, eso sí, sin un receptor claro al menos dicho de palabra. Ha recalcado que el equipo de gobierno no está haciendo ninguna campaña institucional contra nadie. Nosotros no estamos haciendo una campaña institucional contra nadie. Lo que estamos es explicando a aquellos colectivos con los que habíamos hablado para abordar su problemática e incorporarla a los presupuestos, explicarles cuál es la situación que hay en estos momentos. Declaraciones las de Lola Amerino que también han generado respuesta en Ciudad Real. La secretaria de Organización del Partido Socialista, Blanca Fernández, ha contestado que la aprobación de los presupuestos regionales no depende de Emiliano García Paje, sino únicamente del Partido Popular y también de Podemos, que fueron precisamente los que votaron no. Vamos a escucharla. La no aprobación de los presupuestos es responsabilidad exclusiva del Partido Popular y de Podemos que votaron que no. Por tanto, ahora que asuman su propia responsabilidad, pero para tranquilidad de la provincia de Ciudad Real y para el sector del vino, hay que decir que el presidente mantiene su palabra y va a seguir apostando y apoyando por Fenabin con más de medio millón de euros, al contrario de lo que hacía Cospedal, que se gastaba el dinero de Geacam por millones en una cumbre del vino que no resultó, que no vendió ni una sola botella y, desde luego, lo que procuró fue hundir Fenabin sin éxito, porque es la mejor feria nacional e internacional del vino, tendrá el apoyo indudable de la Diputación, tendrá el apoyo indudable de la Junta y de todo el sector, porque para eso se está cuando se gobierna, para solucionar los problemas. El calor y la escasez de lluvias de este mes de abril han obligado al Gobierno regional a reaccionar en previsión de que se produzcan incendios forestales importantes antes incluso de la época de alto riesgo. Así, desde este martes, el servicio preventivo se refuerza con medios aéreos que se suman a los terrestres que se han incorporado durante el fin de semana y que normalmente no se activan hasta el final del mes de julio. El dispositivo Infocam cuenta desde este martes en Ciudad Real con el retén con helicóptero. Desde el pasado sábado se han reforzado los medios terrestres de la provincia con una brigada de tierra en Portollano, según datos facilitados por la vicepresidencia del Gobierno regional, tal y como se ha hecho en el resto de la comunidad autónoma. El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, explicó que la decisión se ha tomado por el aumento de las temperaturas que se han experimentado en los últimos días. La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la seguridad vial cuando conducía a atención un turismo a 163 kilómetros por hora en una intersección limitada tan solo a 70 kilómetros hora por una señal vertical. Este exceso de velocidad fue detectado en la mañana del pasado día 19 por efectivos del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Valdepeñas que realizaban un punto de verificación dentro de la campaña de control de velocidad de la DGT a la altura del kilómetro 34.600 de la carretera CM4117 que une Daimiel con Valdepeñas. El conductor de 41 años de edad y vecino de Tomelloso fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir un turismo superando en más de 90 kilómetros por hora la velocidad permitida reglamentariamente en ese tram. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha expresado sus condolencias y también las de todo el equipo del Gobierno regional por el facilicimiento del diestro jienense Sebastián Palomo Linares. Sebastián Palomo Martínez, apodado Palomo Linares por su ciudad natal, Linares de Jaén, estuvo muy ligado a Castilla-La Mancha donde llegó a ser copropietario de la histórica ganadería de los Pérez Tabernero de Seseña, en Toledo, con antigüedad en 1895. El diestro, que estuvo en activo durante más de 30 años, desde 1964 a 1995, fallecía este lunes en Madrid, tres días después de una intervención por problemas cardíacos y a solo tres días de sus 60 cumpleaños. Y lamentablemente les tenemos que hablar ahora de la desaparición de un menor en Pozuelo de Calatrava. Se trata de Florín Dorel, de 14 años, de pelo castaño, ojos verdes, complexión delgada y un metro setenta y cinco de estatura podría encontrarse en Miguel Turra, en Ciudad Real. El menor llevaba dos meses en un centro de acogida. Si saben algo de esta desaparición, deben avisar a la policía o llamar al teléfono de urgencias 112. Y tras esta información, vamos ya a ver los avances que van a dar paso a la segunda fase del informativo. Carmen Pimienta ha colaborado en un maratón de lectura incentivado por un colegio de herencia para potenciar la coeducación. Cervantes Into English es un concurso de cultura celebrado en Almagro donde la figura de Cervantes, el fomento de la lectura y también el impulso del plurilingüismo se unen. Al acto acudió el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Pelpeto. Y también les vamos a mostrar la entrevista de Ana María Martínez a la alcaldesa de Santa Cruz de Mudela. Enseguida les vamos a contar todos estos asuntos, pero antes ya saben que tenemos que recordarles cuál es la pregunta de la semana. Aguila, ¿tienen qué le parece la unión del PP y Podemos en la votación de los presupuestos regionales? Preguntas arroba y más tv punto es, es la dirección de correo a la que nos pueden escribir si nos quieren enviar su respuesta. Retomamos la información. La directora provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Carmen Pimienta, ha participado en un maratón de lectura en el Instituto Carrasco Alcalde de Herencia, cuyos objetivos serán animar a la lectura, sensibilizar al alumnado sobre los valores de igualdad y profundidad en la coeducación. Se trata de una actividad enmarcada en el Día del Libro que ha contado también con la implicación del Ayuntamiento de Herencia a través del alcalde Sergio García Navas y la concejala de Igualdad Pilar García, además de las técnicas del Centro de la Mujer de la localidad en la que han participado los 68 alumnos y alumnas de las tres aulas de sexto de primaria en esa lectura ininterrumpida de la obra Matilda, escrita por Ronald Dan. Como ha explicado Carmen Pimienta, a través de esta lectura propuesta por el Instituto de la Mujer, se pretende reforzar tanto el hábito de la lectura como educar en la resolución de conflictos y analizar el modelo de familia y los roles de género, por lo que este maratón ha ido acompañado de actividades pedagógicas posteriores a través de una guía de lectura que ha servido como instrumento para que tutoras y tutores propusieran una serie de actividades de carácter lúdico en torno a este libro. En el fondo lo que se pretendía es hacer reflexionar al alumnado sobre distintas situaciones de desigualdad que siguen existiendo en nuestra sociedad y, para ello, la guía editada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Centro de Estudios Promoción de la Lectura y Literatura Infantil es un apoyo para educar en valores y en igualdad de género. Por ello, en la presentación se han destacado los valores de la lectura y se ha recordado el escalofriante dato de los 750 millones de personas que actualmente no saben leer, de los cuales más de dos tercios son mujeres y niñas. Pimienta ha apuntado también la importancia de esta actividad que ha permitido compartir con el profesorado información detallada sobre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y, en este sentido, ha subrayado que otro de los objetivos del Gobierno regional que preside Emiliano García Page dentro de la labor de sensibilización y concienciación que realizan es el refuerzo de programas de lectura para la igualdad impulsados desde el Centro de Documentación Luisa de Siguea, que tienen la catalogación y funcionamiento de biblioteca pública. Y es que a la postre donde se han diseñado estos maratones de lectura igualitarios, así como otra serie de programas que funcionan de modo itinerante por toda la región, como son la maleta viajera de la mujer, la mochila viajera o el baúl de los libros viajeros. Ayer, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, destacó la importancia de dar continuidad a las conmemoraciones culturales, más allá incluso de la fecha de celebración y la necesidad de establecer vínculos con el ámbito de la educación, como es, por ejemplo, el caso del concurso escolar Cervantes Into English, donde la figura de Cervantes, el fomento de la lectura y el impulso del plurilingüismo se unían ayer en Almagro. En esta primera edición de Cervantes Into English se ha presentado un total de 74 trabajos y se han desarrollado unas fases por provincial y una final regional. En sus palabras, y coincidiendo con la celebración del Día del Libro, el consejero ha transmitido a los escolares asistentes la importancia de la lectura y le ha animado a disfrutar con las obras de los escritores de Castilla-La Mancha. En este acto, que ha tenido lugar en el Teatro Municipal de Almagro, se han entregado los premios de las fases provinciales y regional del concurso. Y el Colegio Pablo Iglesias de Talavera la Reina y el IES Universidad Laboral de Albacete han puesto en escena sendas representaciones teatrales de las que han disfrutado los asistentes. Los beneficiarios de los premios, dotados con consignación económica, son los centros educativos, excepto en el caso de las pruebas individuales, que habrá premio para el alumno y para el centro. Esta tarde se ha presentado un puerto llano el cortometraje Ladrones de Vida dirigido por José Antonio Merchan. El corto de 15 minutos de duración se ha gestado a lo largo de los últimos meses a través de la Escuela de Cine de Ciudad Real y con el sello inconfundible de Merchan. La trama policial, el misterio y el drama se entrelazan en esta nueva obra del autor, calando hondo así en aquellos que ven su propuesta. Hasta el último segundo se premia el ingenio y también las preguntas detectivezcas para esclarecer el transformo del argumento. Misterio, preguntas y respuestas donde el espectador tendrá un papel fundamental. Balance muy positivo el de la promoción del Cordero en los sabores del Quijote celebrado en Argamasilla de Calatrava. La alcaldesa y vicepresidenta primera de la Diputación, Jacinta Monroy, agradecía a la Diputación la elección del municipio para la organización de esta iniciativa y destacaba así el concurso de tapas y también la gran caldereta que satisfacieron a infinidad de público. Un fin de semana que ha atraído a infinidad de personas para disfrutar de las innumerables actividades programadas por la Diputación Provincial y a las que también han contribuido el Consistorio Rabanero, la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudía y Sierra Madrona y la marca Turismo Ciudad Real. Si interesante fue la jornada de apertura que inauguraron diferentes autoridades provinciales y comarcales, entre ellos el presidente de la Corporación Provincial José Manuel Caballero y la regidora anfitriona Monroy Torrico, siendo destacable la mesa redonda que reunió a profesionales de diferentes ámbitos para hablar de la gran calidad y beneficios saludables de estas carnes. La de este domingo no quedó atrás. El cordero ha sido el plato principal que ha estado presente a lo largo de todo el evento, reseñable muy especialmente su degustación gracias a las tapas aportadas por bares y restaurantes de la localidad rabanera que así han visto también promocionada su labor. Primero con la vista y el olfato y acto seguido con el paladar. El buen hacer de la hostelería local hizo disfrutar a no pocos visitantes de variantes tan sorprendentes como exquisitas a la hora de pasar por los fogones esta carne tan deliciosa. El premio que se otorgó a la mejor tapa correspondió a Botánico ofrecida bajo el sugerente nombre quijotesco lechazo de Sierra Madrona a lomos de rucio. La clásica receta de caldereta también hizo partícipes a su saboreamiento gracias a los varios centenares de raciones que salieron del gran guiso dominical con que se sirvió el groche a las jornadas con el fin de satisfacer a la enorme presencia de visitantes que se dio cita si hubieron de emplear nada menos que 250 kilos de carne de cordero. Y nos vamos ahora hasta Manzanares porque la localidad respira cultura. La escritora y guionista Elvira Lindo clausurará el noveno curso de la Escuela de Ciudadanos en Manzanares con una conferencia que ha titulado Estamos dispuestos a entender lo que leemos. La charla de la creadora de Manolito Gafotas tendrá lugar el próximo viernes 28 de abril en la Casa de la Cultura de Manzanares. Además, atención, la entrada es libre y gratuita. Lindo reflexionará sobre cómo ha caído la comprensión lectora a consecuencia de la esclavitud de las redes. La manera de leer, la información parcial que nos llega, etcétera, que no nos está preparando como ciudadanos en absoluto. Los artículos que la creadora de Manolito Gafotas publica en El País, medio en el que colabora regularmente desde hace años, suelen provocar interesantes debates. Dos de los últimos, Buenistas sin fronteras, en el que alude sin citarlo al torero Francisco Rivera y por los clavos de Cristo sobre la Semana Santa, han sido ampliamente comentados tanto a favor como en contra en las redes sociales. El noveno curso de la Escuela de Ciudadanos fue inaugurado el pasado mes de octubre con un encuentro entre el exministro Josep Borrell y la profesora de Derecho Internacional Mariola Urrea. En noviembre intervino el catedrático de Economía Emilio Ontiveros. En febrero se celebró un diálogo entre Paula Farias, coordinadora de Médicos sin Fronteras en el Mediterráneo y el periodista Nicolás Castellano y en marzo intervino el escritor, cineasta y miembro de la Real Academia Española Manuel Gutiérrez Aragón. Con la charla del Indo del día 28 se clausura el noveno curso de la Escuela de Ciudadanos. En estos nueve años habrán pasado por la escuela 57 personalidades del mundo de la cultura. Las letras, la universidad, la judicatura, el periodismo, el deporte. Continuamos con la información y les mostramos ahora el resto de asuntos que están ocurriendo en la provincia y también en la región. Así que les mostramos ya los siguientes breves. El consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha mantenido una nueva reunión con diversas asociaciones de pacientes de Castilla-La Mancha para informarles sobre cómo afecta a los proyectos que estaban diseñados la paralización de los presupuestos para 2017. Así, el consejero de Sanidad ha indicado que el programa de detección de cáncer de mamá se seguirá llevando a cabo como viene haciéndose durante los últimos años. El programa de detección precoz de cáncer de coron seguirá implantándose al ritmo previsto, pero el programa de prevención del cáncer de cervix, el segundo más frecuente entre las mujeres, se vería retrasado en su implantación. Estaba estimado que aproximadamente 525.000 mujeres de entre 25 y 65 años podrían acogerse a este programa. Este miércoles 26 de abril a las 11, 62 escolares de Castilla-La Mancha ejercerán de diputados por un día en un pleno infantil en el que reflexionarán sobre el respeto y la convivencia frente al acoso escolar. Los valores protagonistas del programa educativo de Aldeas Infantiles SOS Abraza tus valores en el que participan 11.600 escolares de infantil y primaria de 116 colegios castellano-manchegos. Sus portavoces expondrán los discursos y propuestas desde la tribuna. Posteriormente procederán a votar la opción que más les guste y se comprometerán a cumplirla. El pleno infantil contará con la presencia de Jesús Fernández Vaquero, presidente de las Cortes, y Teresa Molina Martínez, directora territorial de Aldeas Infantiles SOS en Castilla-La Mancha. Invasión Danza es una propuesta de la Asociación de Danza Torre Tolanca de Sonseca y más escena para marcar el Día Internacional de la Danza en colaboración con el Museo Nacional del Teatro y el Corral de Comedias en Almagro de Ciudad Real. Cada año, desde 1982, se celebra el Día Internacional de la Danza el 29 de abril como una forma de atraer la atención sobre el arte de la danza. También se busca reunir a todos aquellos que han elegido la danza como medio de expresión para que, traspasando las barreras culturales, políticas y étnicas, celebren la danza y su diversidad. Ese día, las compañías y escuelas de danza, organizaciones y particulares llevan a cabo actividades dirigidas a una audiencia fuera de su ámbito habitual. Es un día de fiesta que celebran todos los países del mundo con espectáculos especialmente dedicados a la danza a través de clases abiertas, ensayos al aire libre, conferencias, exposiciones, publicaciones en diarios y revistas, bailes populares, programas en radio y televisión, espectáculos callejeros, entre otros. Se lo comunicábamos en avances, les mostramos a continuación la entrevista que nuestra compañera de Onda Acero puertollano, Ana María Martínez, ha realizado a la alcaldesa de Santa Cruz de Mudela, Gemma García. Pues continuamos aquí en la 101.2 de la FM y como siempre aquí tenemos la mejor de las compañías. En esta ocasión a la alcaldesa de Santa Cruz de Mudela, Gemma García, buenos días. Buenos días. Que viene acompañada de Ángel Dottor, concejal de deportes. Así que bueno, comenzamos la entrevista. Es importante destacar que bueno, hace apenas unos días hemos pasado la Semana Santa, es lo más reciente que tenemos así en cuanto a eventos. ¿Cómo ha sido la Semana Santa en Santa Cruz de Mudela? Bueno, pues la verdad es que como siempre en Santa Cruz de Mudela la Semana Santa se vive bastante intensa porque la gente le tiene mucha fe a la Semana Santa y nosotros evidentemente pues hemos respondido como el pueblo merece acompañando como miembros corporativos en todas las procesiones y la verdad es que bastante bien. Ha habido mucho ambiente y todo bien, no ha habido ningún problema porque en la Semana Santa la gente joven también aprovecha mucho y bueno, todo bastante bien, la verdad es que muy bien. También nos acompaña Julián Camacho, buenos días. Buenos días, es un placer que esté con nosotros tanto Ángel como Gema o Gema como Ángel porque realmente Santa Cruz de Mudela que es un pueblo con unas características turísticas maravillosas que está muy bien comunicado pues ha estado sufriendo las consecuencias de, yo me atrevo a decir, de una mala gestión porque Gema hace muy poquito que es alcaldesa dado que sube a la alcaldía después de una censura, de una moción de censura que se hace contra el alcalde que estaba Mariano Chicharro porque las cosas no iban bien, ¿verdad Gema? Pues no, de hecho nosotros en un principio teníamos un pacto de gobierno el cual no ha funcionado desde el minuto cero bueno, porque es que desde cero puesto que él era autoritario trabajaba él solo sin contar el consensual con nadie y entonces bueno, pues llegó un momento en el que nosotros no estábamos dispuestos a llevar ese tipo de gestión más que nada porque veíamos que tampoco había movimiento en Santa Cruz entonces decidimos romper el pacto quedarnos en una oposición hacer una oposición responsable pero tampoco nos dejaba puesto que todos los acuerdos plenarios y todas las propuestas que nosotros le hacíamos pues simplemente caso omiso entonces bueno, pues con los otros miembros del Partido Independiente y de Izquierda Unida decidimos formar un grupo y proponer una moción de censura la cual evidentemente ellos querían que yo fuese la cabeza la cabeza la cabeza porque Gemma ha sido siempre la que le hacías frente al alcalde en todos los plenos ¿verdad? Sí, de hecho siempre salíamos mal porque no consensuaba entonces como yo no estaba dispuesta a pasar por algo a lo que a mí no se me había comunicado anteriormente puesto que teníamos un pacto de gobierno pero cada uno tiene sus propias ideologías y su forma de pensar entonces llegaba el momento de la votación y se encontraba con la sorpresa de que no había consensuado y nosotros teníamos que tomar una decisión entonces era una problemática tras otra y al final pues decidimos Hay una decisión política que es una moción de censura pero también hay una denuncia Sí, sí de hecho a ver él en cuanto que vio que hicimos una moción de censura pues pensó que no iba a prosperar porque había un expediente abierto de uno de los miembros de la plataforma él evidentemente solicitó medidas cautelarias a partir del mes o algo así pero no fue por procedimiento ordinario no urgente con lo cual se las han desestimado y ese mismo día que nosotros tomábamos parte del ayuntamiento yo en este caso de la alcaldía nosotros tuvimos que denunciar a Mariano Chicharro porque se llevó el disco duro de la alcaldía él decía que era suyo que era propio que no, no eso es un material del ayuntamiento y la única persona que lo podía custodiar en ese caso era la secretaria Precisamente por eso quería preguntarle yo que llegó a llevarse el ordenador El disco duro se llevó el disco duro y de hecho a requerimiento de la Guardia Civil evidentemente lo presentó ahora mismo está en el juzgado y nosotros hemos pedido informes periciales para ver en qué situación porque él cuando la Guardia Civil se pone en contacto con él para que lo devuelva dice que primero tiene que hacer una copia porque el disco duro es suyo entonces claro pues evidentemente nosotros no sabemos qué es lo que puede haber borrado qué es lo que había en el disco entonces necesitamos Lo que es evidente es que el juzgado dictaminará pero evidentemente ya no es el disco duro que estaba en el ayuntamiento porque si uno ha estado en propiedad en su casa bueno pues puede haber hecho cualquier cosa pero vamos la justicia dictaminará evidentemente a mí lo que me da mucha pena es que posiblemente habría proyectos o hubiese realmente algo importante para lo que es el desarrollo de Santa Cruz de Mudela y ha desaparecido entonces nosotros hemos tenido que empezar realmente desde cero o sea sí es verdad que hay muchos empresarios que nos han tenido que echar una mano en ese sentido porque no sabíamos en qué situación se encontraba Santa Cruz de Mudela económicamente sí porque vimos el déficit que teníamos de hecho una quiebra técnica porque hubo un problema con un remanente de tesorería bueno cosas de Mariano que no sabemos que ahora sí ahora no entonces realmente gracias a los empresarios y a los ciudadanos estamos donde estamos es decir sabemos lo que sabemos por ellos y por los técnicos del ayuntamiento evidentemente pero ha desaparecido todo era muy usual que los empresarios de Santa Cruz se quejasen de la gestión del alcalde sí sí de hecho desde el día siguiente de nosotros entrar en el ayuntamiento ha sido uno tras otro diciendo la problemática que les aparecía cuando presentaban algo a Mariano les decía que sí que sí que sí pero él sí nunca llegaba era todo largas y no ayuda por parte del ayuntamiento no han recibido ahora es cuando están viendo que se les está abriendo una puerta evidentemente todo va muy despacio porque económicamente Santa Cruz tampoco tiene muchos recursos pero bueno a través de las administraciones tanto de la diputación como de la junta porque estáis sintiendo el apoyo en estos momentos ¿no? de la diputación y la junta sí de hecho yo es una cosa que el otro día con el director provincial de la cena con Paco Pérez cuando estuvo en San Marcos yo le decía que yo me he sentido súper agropada por ellos porque es verdad que en una situación como la que estábamos teniendo porque apoyas a un partido haces una moción la situación de Santa Cruz que no hay dinero que la gente está desanimada crispada y encontrarte agropada por los de arriba para mí eso era fundamental de hecho si no yo creo que no me hubiese metido aquí porque Gemma García es la cabeza visible del Ayuntamiento de Santa Cruz pero tienes un buen equipo ¿verdad? sí además de hecho Ángel que está aquí para mí es una persona que está desde por la mañana conmigo de hecho para lo que quiera lo tengo es colaborador trabajador el resto igual o sea es que cada uno aporta siempre su granito de arena unos en números el otro en trabajo pero sí que tengo un buen equipo además me siento también querida por ellos el Gemma encabeza le digo la alcaldía pertenece al Partido Socialista que no lo hemos dicho antes Obre del Español sois tres concejales y tenéis el apoyo también de por decirlo entre comillas disidentes de los disidentes del otro sí claro los dos miembros que eran del grupo de la plataforma que ahora son no adscritos y uno de izquierda unida ¿y cuál es el balance que hace el tiempo que lleva como alcaldesa? pues mira el balance es que que vayas por la calle y que la gente te diga que ya respiran y que ya se ve otro ambiente para mí eso ya es fundamental porque yo soy santacruceña yo tengo una hija que vive en Santa Cruz y es verdad que yo muchas veces me preguntaba Santa Cruz no es la sombra de lo que era yo salía a la calle o bueno de hecho la gente de fuera venía de los alrededores valepeñas ¿no? venía a Santa Cruz porque había vida había buen ambiente ahora por desgracia la gente se está yendo fuera entonces para mí que ahora veas que la gente joven se queda en Santa Cruz que incluso puede llegar gente a ver Santa Cruz porque le hemos dado un enfoque diferente al carnaval que fue nuestro primer evento que hicimos entrando en el gobierno ahora en San Marcos la Semana Santa lo que decías y que veas que la gente dice ah pues mira ya se va viendo otro ambiente en Santa Cruz parece que la gente está más contenta pues mira por lo menos escuchas aunque realmente sabemos que la situación está mal y no lo has dicho pero nos escuchas para mí eso ya es más que suficiente y para que la gente siga yendo allí ¿qué destacarías de Santa Cruz de Modela? mira hay una cosa que yo destacaría de Santa Cruz de Modela primero la gente la gente de Santa Cruz de Modela siempre ha sido muy acogedora a lo mejor ahora la situación a nivel nacional y social ha cambiado porque la gente estamos cambiando pero sobre todo eso y luego que tenemos un entorno precioso yo le decía hace un momento a Julián que tenemos las virtudes que para mí es algo precioso que tenemos que explotar que hasta ahora nadie se ha preocupado por aquello y creo que tenemos que explotarlo de alguna manera y yo de hecho no voy a parar hasta que aquello se convierta en lo que se merece un albergue con su restaurante su pensión y que puedan visitarlo y hacer rutas de senderismo que vean la vegetación la fauna todo creo que es una de las prioridades que ahora mismo tenemos teniendo en cuenta que además Santa Cruz de Modela para que todo el mundo se sitúe está muy bien comunicado por la autovía efectivamente la autovía hacia Andalucía claro estamos cerca de Madrid cerca de Andalucía cerca de Toledo o sea es que estratégicamente creo que es un punto bastante bueno pero empresarialmente no se le ha dado buen enfoque porque Poligono Industrial por desgracia lo tenemos obsoleto o sea hay al mismo tres empresas que sí que es verdad que nosotros estamos intentando desarrollarlo aunque nos va a costar porque tampoco una empresa hoy en día se puede trasladar así porque sea no sé qué sea a través de ayudas y tal pero bueno también estamos en ello que puedan solicitar ayudas a la Junta y poco a poco pues que vaya creciendo por lo menos generar puestos de trabajo porque sí que es verdad que a través de planes de empleo y tanto de la Junta de Diputación incluso los nuestros propios que queremos crear planes de empleo de Santa Cruz pero no es suficiente necesitamos que las empresas también aporten su granito de arena pero también hay que echarles una mano eso está claro Gemma García pues dedica las 24 horas y por qué no hay más horas al día al ayuntamiento con lo cual eso implica que tengas que estar liberada lógicamente sí, sí es un tema que además mi antecesor Mariano Chicharro me echaba mucho en cara y no entendía el por qué porque yo creo que cuando una persona ejerce un trabajo sin duda tiene que estar remunerado o sea que además sin duda sobre todo porque además tú dejas tu trabajo efectivamente tú tienes un trabajo estable y dices lo dejo y voy a la aventura de la alcaldía exacto yo tenía claro que de hecho probé el primer mes el mes de febrero yo probé a compaginar mi trabajo con el ayuntamiento pero era imposible era imposible porque la gente además demandaba de mi presencia entonces además yo tenía un turno partido porque yo llevo 20 años en el balneario de Cervantes con lo cual me era imposible o sea no primero porque me iba a volver loca y no iba a atender ni mi trabajo ni el ayuntamiento y ya que me metía en el ayuntamiento tenía que estar al 100% entonces bueno pues yo lo único que solicité no y que además la alcaldía no es para decir no me dedico en ratos libres o porque estoy jubilado como era el caso anterior claro era el caso de Mariano porque Mariano me reprochaba mi sueldo que yo solamente solicité el mismo sueldo que tenía en mi empresa ni más ni menos sin cobrar protocolos dietas nada solamente mi nómina y él me lo recriminaba yo decía claro es que por esa regla de tres solamente serían alcaldes las personas que están jubiladas indudamente no habría tiempo efectivamente porque es que si no una persona tiene que mantenerse porque todo el mundo tenemos que comer sin duda alguna sobre todo porque yo creo que los alcaldes y alcaldesas deben mirar por el interés del ciudadano y al final eso tiene que tener una gran dedicación significa muchas horas de trabajo son muchas horas yo desde por la mañana hasta bueno y muchas veces Ángel me dice que mamá vámonos ya que son las tres pero luego por la tarde volvemos y toda la tarde y noche y lo que haga falta fines de semana o sea es que nosotros no paramos primero porque creo que los que nos hemos comprometido a llevar a cabo Santa Cruz éramos conscientes de que en estos dos años y medio que quedaban había que trabajar a muerte para levantarlo o sea yo me conformo con tenerlo más o menos antes de que entrara Mariano Chicharro porque fue entrar Mariano Chicharro y Santa Cruz hundió o sea es que yo lo tengo que decir porque trabajo con el turismo y el mismo turista que llegaba a Banería decía madre mía lo que ha sido Santa Cruz de Mudela y cómo está y quién está gobernando aquí siempre preguntaba no pues mira pues no lo entiendo pues yo tampoco porque en vez de crecer iba decreciendo o sea tú ahora mismo ves Santa Cruz de Mudela y lo comparas con hace 20 años y dices increíble se queda de aldea yo lo veía así yo veía el futuro mío señal que bueno yo tenía mi trabajo que me podía haber ido pero siempre he defendido los intereses de Santa Cruz pero yo decía mi hija no tiene recursos aquí o sea se tiene que ir fuera que no sé si habéis tenido algún plan en concreto para recuperar esa Santa Cruz de Mudela que era antes mira primero lo que para recuperarse de Santa Cruz que era antes debería haber empleo porque el problema que tiene Santa Cruz y la gente se ha ido ha sido por el empleo lo decía Julia hace un momento que ha vivido siempre de la cerámica Santa Cruz ha sido un pueblo cerámico entonces claro el que esas empresas no trabajen al 100% sino a lo mejor a un 50% porque abren por temporadas eso ya ha causado que la gente de Santa Cruz no pueda mantenerse es decir se tiene que buscar la vida y se fuera entonces tenemos que hacer todo lo posible porque esas empresas vuelvan a funcionar pues si tenemos que echar mano de la Junta o de lo que haga falta de fondos europeos ya veremos cómo pero que empiece un poco a funcionar y sobre todo también queremos crear un proyecto para que la gente joven que empieza a ejercer su profesión que acaba de terminar la carrera pueda utilizar alguna instalación del ayuntamiento como es el Centro de Juventud para de forma autónoma poder ir creciendo y que se vaya dando a conocer esa es una de las prioridades que tenemos ahora para la gente joven que no se vaya que no se nos vaya sino nos quedamos ¿qué es lo que está pasando pues en los últimos años que al final la gente se forma aquí y tiene que salir a buscar trabajo fuera? esa es la pena que tenemos buenos profesionales pero están mal valorados o no valorados y entonces se tienen que marchar fuera bueno pues yo lo que creo es que desde aquí os queremos lanzar el mayor de los ánimos tenéis un reto maravilloso muy bonito estáis trabajando tanto Ángel como tú como todo el equipo de gobierno estáis trabajando muy bien por Santa Cruz y nada ánimo y como dice en el largoste taurino ¿verdad Roberto? al toro pues sí muchas gracias y sobre todo que sigáis creciendo claro que sí muchas gracias de verdad gracias a vosotros entramos ya en el tiempo de deportes en el tiempo de IMAX Deportes así que toca ya conectar con nuestro compañero Julián Avilero cuéntanos hola que tal como están los martes los martes molan aquí en IMAX Deportes porque tenemos todos los goles de los equipos de la provincia de Ciudad Real del grupo 18 de tercera división en un programa que va a ser doble temático con fútbol y balonmano ¿por qué con fútbol también? porque escucharemos a José Vicente Rojas entrenador del club deportivo Miguel Turreño tras la derrota de su equipo de pasado domingo ante el Atlético Ibañez ¿y por qué balonmano? porque primero escucharemos a los protagonistas del derbi de la primera estatal del grupo F entre balonmano Caserío y balonmano Bolaños y porque aquí en el plató de IMAX Televisión tenemos pues a la figura más representativa de la última semana en la actualidad del balonmano provincial el entrenador del balonmano Pozuelo Femenino Eusebio Angulo así que tenemos un poquito de todo tenemos especial programa así que no se vayan hasta ahora gracias Julián enseguida estamos contigo pero antes ya saben que tenemos que despedirnos conociendo quien nos ha enviado la foto del día ahí la tienen Ángel López nos envía pues esta imagen de espantando al diablo y es que les recordamos que hoy se celebra San Marcos y esta es una de las tradiciones la otra ya se lo contamos ayer es comer el hornazo si muchos de ustedes ya lo han hecho pues que les aproveche ese dulce esa dulce merienda fotos arroba imasturbe.es es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden enviar como hoy por ejemplo ha hecho Ángel su imagen para protagonizar la última sección del informativo la de la foto del día nada más esto ha sido todo por hoy pero mañana volvemos ya lo saben a las siete y media de la tarde aquí en los servicios informativos de IMAX Televisión les dejamos ahora con la previsión del tiempo y después puntual a su cita con ustedes Julián Avilero con IMAX Deportes nada más sean felices y nos vemos mañana Repsol te ofrece el tiempo en Castilla-La Mancha cielos nubosos tendiendo a poco nubosos temperaturas máximas en aumento y mínimas sin cambios en Ciudad Real cielos nubosos con nubosidad de evolución diurna temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios vientos del este y suroeste fuertes en Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables en Tomelloso cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde vientos flojos de dirección variable y temperaturas sin cambios en Alcazar de San Juan cielos nubosos a poco nubosos temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios vientos flojos de dirección sureste en Manzanares intervalos nubosos especialmente de tipo alto por la mañana brumas y bancos de nieblas matinales en Valdepeñas cielos cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso finalmente en Almaden cielos cubiertos con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección sureste flojos repsol te ha ofrecido el tiempo de la Pérdida de la Pérdida de la Pérdida ¡Gracias!